Joder, madre mía, ¿y qué pasa chabelería? Bienvenidos a un nuevo episodio de Spiro 2 No sé qué intro he hecho hoy, tío, he ido a hablar y no me ha salido la voz, tío, madre mía Bueno, la verdad todavía no lo tengo al 100% Y bueno, lo que sí tenemos, o sea, al 100% es este nivel de aquí, ¿vale? El templo de las nubes, nivel que hicimos en el episodio anterior Y hoy, sinceramente, no sé qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Ok, a ver, voy a ser sinceros, sinceramente no sé, porque tenemos dos opciones Tenemos la opción de entrar en el castillo ya, o tenemos la opción de venir por aquí abajo y hacer el nivel de vuelo que hay Que no sé si es el último nivel de vuelo de Spiro, la verdad Y que es este que nos ofrece aquí Ricachón Creo que vamos a hacer esto, ¿vale? Bueno, no he empezado comentando muy bien este episodio, pero da igual, ruta del cañón, ¿vale? Es el nivel de vuelo Vale, venga, sí Tenemos aquí la ruta del cañón Como veis, y como digo, es que es el último nivel antes de entrar al castillo, realmente Esto forma parte, pues, de los exteriores, digamos Y ya a partir de aquí entraremos en el castillo Y no quedan muchos más niveles, ¿eh? Es que, de hecho, puede que este sea el penúltimo episodio Es que ahora mismo no sé cuántos niveles quedan, ¿vale? No sé si queda este y otro más No sé si hay algo más todavía Ni idea, ¿vale? Pero aquí tenemos cabras Aquí tenemos cabras Vale Tenemos bastantes cabras Quedan tres Quedan tres y ya estoy viendo a estos Vale, antes de ir a por nada Vamos a ir a por esto Vale Vale, vale, vale De momento el orden cabras aros Vale, de momento el orden cabras aros Parece correcto Vamos a ir por aquí Vale, vamos a pillar todo esto ¡No! ¡No, tío! Bueno, tío No he visto que había que saltar No he visto que había que saltar Vale, después de los carros estos De los coches estos Quedan buitres No he visto que había que saltar No os voy a mentir, ¿vale? No lo he visto No lo he visto Vamos a matar a la cabra esta A ver Espiro, espiro No vayamos a liar al Taxco Vale Vale, bueno He perdido unos segundos En apoyarme ahí Pero bueno No vamos mal del todo Vale Quedan dos cabras Queda esta de aquí Queda esta de aquí Y vamos a por los aros Vale Esto de momento es una parte Que tenemos a mirada, ¿vale? Que no es difícil Vale, con las cabras hay que hacer Citos un poco extraños Pero no es difícil Y aquí es donde empezamos ya Un poco No sé si lo complicado Pero desde luego Sí que hay que estar atento Porque sí hay que saltar Vale, sabemos que son ocho Aquí hay que saltar ¿Vale? Vale, lo llevamos bien de momento Ahora un paso Nos dan Nos queda este Vale Lo hemos pillado Y ahora hay que reventar a los buitres Que están todos aquí Vale, están aquí Están aquí los buitres Vale Tenemos buitres por aquí Y Javier y Javier En sentido contrario, ¿no? ¿Qué pasa si me giro? Ahí hemos visto cazador, ¿eh? Ahí hemos visto cazador Ahora iremos a por él Vale, pero antes hay que reventar A estos buitres Vale Nos queda uno Nos queda uno Y ahí está el último buitre Lo completamos a la segunda, ¿vale? Y a la primera, tío Porque no he visto el salto No he visto el salto Y ya Se nos ha complicado bastante Vamos a darle a volver a intentar Para Ir a por cazador Ya hemos visto que está en la parte de los buitres Así que vamos a ir directamente a por él A ver Por aquí tenemos el camino este Vale, el camino este es por aquí O es a la inversa Creo que estoy yendo en sentido contrario Sí, efectivamente Hay que ir para allá Hay que ir para allá Cuando terminemos el camino De los coches estos Encontraremos A los buitres Encontraremos a cazadores Por aquí, ¿verdad? Creo que sigues por aquí Vale Pues lo he visto así de casualidad, ¿eh? Lo he visto de casualidad Pero aquí lo tenemos Vale Vamos a juntarnos en ese avión Vale Pulsa círculo para disparar a la pistola Usa L para apuntar Y no falles ni un objetivo Vale No vale, joder Que es aquí Vale Vale Son 25, ¿eh? Vale Supongo que se irá complicando Sí, efectivamente se va complicando Vale Vale, vale, vale Vale Llevamos 11 Llevamos la mitad Esto tiene pinta de que no me voy a poder dejar ninguno Vale Puedo disparar bastante, ¿eh? Parece que tiene buena cadencia Llevamos 18, ¿eh? Vale Llevamos 20 Quedan 5 Madre mía Que no le he dado a eso Vale 22 Nos quedan 3, ¿eh? Uf Vale Ya está Vale Pues ahí tenemos el orbe Bien Lo hemos conseguido la primera ¿Hay más un orbe en este nivel? Pues no lo sé Me van a meter otra vez al nivel Y voy a mirarlo Nivel completado al 100% Vale Pues hemos conseguido Bien No era un orbe muy complicado Me ha gustado este orbe porque no era muy complicado No hemos visto algunos niveles Que sí que era bastante complicado Pero en este no En este no Me ha gustado, tío Pues hemos hecho el nivel de vuelo bastante rápido Bastante, bastante rápido Sin cortes Porque Lo hemos hecho a la segunda Sabéis que siempre pongo los dos primeros intentos Y el intento definitivo Y nada Pues hemos hecho Lo hemos hecho a la segunda El recorrido entero Y el orbe Lo hemos encontrado rápido Lo hemos encontrado Mientras hacíamos el recorrido Y lo hemos hecho a la primera también El orbe Así que bien Bien Bastante bien este nivel de vuelo Me ha gustado mucho Para terminar con los niveles de vuelo En este juego Que A ver Creo que hemos terminado con los niveles de vuelo Por lo que decía Eric Hachon De que era el último peaje y tal Yo entiendo que es el último nivel de vuelo de este juego Vale Pues ahora mismo tenemos un 89% Nos quedan un 11% Simplemente un 11% Que poquito nos queda de este Spiro 2 Y ya con esto entramos al castillo Vale Castillo donde tenemos la granja robótica por un lado Y tenemos Aquí El Bueno Tenemos Metrópolis Vale Pues son los dos últimos niveles Son los dos últimos niveles No hay más Que se nos acaba Que se nos acaba Spiro 2 Que se nos acaba Spiro 2 Tenemos granja robótica aquí En el otro lado tenemos Metrópolis Y nos quedaría enfrentarnos a Ripto En la arena de Ripto Se nos acaba Spiro 2 El jefe va a ser difícil Bueno Supongo Porque Crash fue complicado Galp Fue más complicado que Crash Y entiendo que Ripto Pues va a ser más complicado que Galp Veremos Veremos Vale Pero Entiendo que sí Adiós Vale Tenemos que ayudar a los robots Supongo O sea A los robots Agricultores ¿No? Sí Un poco A ver Joyas aquí escondidas No quiero joyas escondidas Vale Tenemos eso ahí Que esto es para disparar ¿Verdad? Sí Te han dado la pinta Sí Bueno Habrá que echaros una mano ¿No? Vale Y tenemos esto Que es para disparar a esta gente Vale Sí Me lo imaginaba ¿Desde aquí puedo disparar a aquel? Bueno No sé si puedo disparar Vamos a pillar una Vale Vale Esto lo puedo matar así sin más No hay que hacer nada raro Estas plantas Tengo que hacer algo con estas plantas ¿Puedo subir a ellas? Sí Puedo subir a ellas Bueno Igual no puedo subir Igual no puedo subir Y ha sido un bug No tengo ni idea ¿Esto o qué? Vale Esto lo puedo lanzar Pero voy a seguir saliendo ¿Siguen saliendo barriles? No No salen más Bueno Vale A ese puedo dispararle Pero a ver Igual que puedo dispararle Joderle No, no Me ha dado una buena A este Lo voy a tener que meter así La carga A ver Cabezazo aquí A ver A ver A ver A ver Hostias Espérate porque este enemigo Este enemigo no me está gustando Vale Ahora Pensaba que antes había hecho un cabezazo también Pero parece que no O parece que el juego ha interpretado que no A ver Vamos a pillar ¿En serio? ¿Qué alcance tiene eso? Joder Me ha dado esa mierda Me ha dado esa mierda No me preguntéis cómo Y aquí ¿Aquí qué? No Aquí no parece que pueda hacer nada Aquí ahora mismo no parece que pueda hacer nada Vale Pues habrá que ir A ver Podemos ir por abajo Vamos a ir por abajo Antes de Antes de ir a reventar a ese de los barriles Eso de los barriles Le puedo dar desde aquí No No cuela No cuela Esto por cierto No parece que No parece de momento que tenga ninguna función Quizá más adelante sí Porque hay constantes Ni idea Vale Este ha muerto Y por aquí podemos pasar Con tranquilidad Hola Adiós Vale Vamos a ir enemigos Supongo que habrá que reventar más Habrá algún poder seguro Tenemos 400 joyas Y 3 orbes Vale En este nivel Aquí Parece como si se pudiese subir ¿No? Ahí se va a poder subir No ahora Pero más adelante Seguro Seguro Eso Ahí se tiene que subir para algo Aquí pillamos esto Aquí tenemos más jarrones Vale Por aquí no parece que haya nada más escondido Uff Estas joyas aquí En el césped Cuidado Y desde aquí podemos subir Vale Y por aquí Os juro que ni las he visto Estaba buscando algo por ahí Ni he visto esas joyas Os lo juro Y ahora tenemos a la abeja esta Que nos va a disparar ¿Verdad? No, no Me va a disparar Y me va a dar La cosa es que me dispara Y me da Mira Joder Si llego a saber que está esto Si llego a saber que está esto La reviento antes Bueno pues Puedo reventar arriba No, no me bajes A ver Hazme un checkpoint Vale Quería que la abeja me hiciese un checkpoint Y además quería matar a la abeja esa desde abajo Pero ya hemos visto que no A ver Pillo esto Pillo esto Uy que tengo Tengo que pasar justo por encima Que no tengo sparks Sería conveniente recuperar a sparks No he visto tampoco A quien hay que darle Para recuperar sparks No he visto a que A quien hay que matar Vale Voy a matar una abeja de esta Vamos a matar ahora la otra Paso a acercarme Porque es que sin sparks Pues bueno Es que Ni sin sparks ni nada Es que Cada vez que me ha pillado una Me ha dado ¿Sabes? Así que Hacemos aquí la guarra Escondiéndonos desde lejos Y fuera Vale Ahí tenemos uno tirando barriles Aquí tenemos más 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 No sé Cosas de estas amarillas Es que no sé No sé que es amarillo La verdad Tenemos más Cosas amarillas Vamos a llamarlo No sé Bolas amarillas Más bolas amarillas Tío Que no sé que son Eh Cuidado Que me he dejado hasta aquí Vale Por cierto Hemos pillado una oveja Que nos ha dado sparks Así que Bien Hemos recuperado sparks Y ahora vamos a subir por aquí Vamos a continuar con el nivel Hazme otro checkpoint Vale Vamos a pillar esto ¿Cómo? Ah Ah Que esto toca con Con los barriles de mierda Ah No, no, no Me parece Me parece perfecto Me parece perfecto Y ha tenido que tocar Justo lo que estaba pasando yo Vale Fuera ese Fuera ese Y hay una oveja aquí Vamos a pillarla Vamos a pillarla Para que vuelva sparks Porque ir sin sparks Es 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 bastante arriesgado Me está costando este nivel Eh Las abejas me están dando todo el rato Ahora Me ha dado el barril este de mierda Mmm No me está gustando demasiado A ver Estos son fáciles de matar Puf Bueno ¿Cómo mete este, no? ¿Cómo mete este? A ver Vamos a alejarnos un poco Madre mía ¿Cómo mete la oveja de mierda, eh? Tenemos ahí Ya para conseguir un orbe Vamos a intentar ir a por él Pero Hay que tener cuidado aquí Con la oveja esta No Es que me da Es que me da Pero ¿Cómo me has dado, tío? Estoy aquí con la embestida Pongo a hostia Y me da Y me da Eh Vale Sí, tengo que pasar por encima Porque Otra vez He perdido los sparks A ver Este hombre me ofrece un orbe Y vamos a hablar con él A ver, cuéntame ¿Por qué no les prendes fuego, Spyro? Vale Te busco a los bichos Vale Me hace checkpoint Gracias Gracias Lo necesitaba Tengo que meterle fuego a esos Vale No me parece mala idea Porque me están dando bastante asco A ver De momento Mira, aquí tenemos para pillar sparks Aquí tenemos para pillar más vida de sparks Gracias Lo necesitaba, eh No sé qué tengo que hacer exactamente Vale No sé qué tengo que hacer exactamente Vamos a pillar las joyas que haya por ahí Y todo eso Y ahora Ahora veremos cómo se hace esto Vale Vale, tengo que ir en sentido contrario De los bichos, ¿no? Los bichos de allí van a venir aquí, ¿no? Vale Es tan simple como eso Ya no hay alimañas voladoras en mis campos, Spyro Toma este cacharro que desenterré ayer Vale Vale, me va a derrubar No sé La verdad es que era bastante simple Simplemente tenías que ir en sentido contrario De los bichos Vale Los bichos que por cierto han vuelto Los bichos que están ahí otra vez No sé si sirve de algo matarlo No, no sirve de nada Vale De todo forma voy a venir aquí Para pillar Una oveja Para tener sparks a tope Por si fuese necesario Y desde aquí veis que puedo subir aquí Anda, mira Desde aquí puedo venir aquí En el agua no me puedo meter Como es evidente Y desde aquí Hola, crack Tira barriles ahora No, no Tira barriles ahora Estás muerto Ojo porque tenemos una oveja Uf Tenemos una oveja Que tiene una precisión legendaria Vale, ya Vale Pillamos todo esto Bien Bien Sí, correcto Y aquí tenemos otro bicho de estos Tirando barriles fuera Aquí un hada Vale, bien Vale Me voy a tener que acercar un poco ¿No? Para reventar ese ¿Podré darle ese aquí? Uf Quiero que me iba a disparar No sé con qué me he tocado ahí Vale No me han quitado vida No me ha golpeado nada Simplemente he tocado con algo No sé con qué Desde aquí le puedo meter a ese Sí, ¿no? Sí, sí, sí Tanto Fuera Otra vez a menos No sé cuántas quedan La verdad A este lo vamos a meter así Y fuera Llevamos 18 No he visto todavía ningún poder También os digo Por ahí se puede subir Pero por aquí hay cosas Por aquí hay cosas Esta gema la he visto Vale Vamos a coger estas gemas Por aquí escondidas Y vamos a seguir Este de aquí va a estar pesado ¿No? Sí, tiene toda la pinta A ver Por aquí hay que subir Uf 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 Es complicado esto A ver Creo que aquí Hay que subir aquí Y aquí Vale Bien Bien Y ahora la otra escalera No sé cómo hay que usarla Por aquí arriba ¿Se puede ir? No, no se puede ir Mentira Por ahí no se puede ir Lo que no sé ahora mismo es Vale, espérate Hemos subido de arriba Ahí arriba ya no tenemos que subir Y ahora tenemos que hacer lo mismo En este lado Vale, sí, efectivamente Vale, desde aquí Vamos a reventar a aquel ¿Llego? Sí Vale Bien, llevamos 20 enemigos Llevamos 20 enemigos Aquí hay un jarrón Aquí hay joyas Sí Aquí hay joyas Vale, esta es la otra parte Que veíamos A la que No podíamos acceder Desde allí Teníamos que dar la vuelta ¿Cómo acabamos de dar? ¿Joyas escondidas? Sí Joyas escondidas Vale, joyas escondidas Parece que no hay más Pues vamos a subir Ahí Joder, estas flores No sé, tío Tienen mucho color No hacen nada, ¿no? No No hacen nada De esas flores Que tienen tanto color Aquí tenemos a un hombre Que nos ofrece otro orbe Vale, esto es el final Esto es el final Ya estamos viendo Que hay cofres por ahí Hay zonas a las que volar ahora Ahora ya iremos viendo Pero hemos cogido Todas esta zona De momento Vamos a coger Estas dos aquí atrás Y hablamos con este hombre Que nos va a dar el orbe Y el final del nivel Bueno, sí Si me lo ofrece Pues dámela, ¿no? Aquí tenemos el orbe Otro más Vale, tenemos el segundo orbe Hemos conseguido dos Nos queda uno Y tenemos ahí además El final del nivel ¿Qué podemos hacer ahora? Lo primero es que tenemos ahí Un vuelo Que supongo que nos trae aquí Y lo segundo Es que el tercer orbe Está ahí seguro, vamos Hay un superpoder además ¿Súper embestida es eso? Ahora mismo No sé si es súper embestida esto Sí, es súper embestida Vale Pues la súper embestida Bien Y aquí tenemos a la botella esta Y allá detrás hay cosas Vamos Seguro, ¿no? Pues igual no hay cosas A ver Hay una calabaza y tal Pero Hay dos calabazas Las calabazas estas Quizá hay que quitarlas Con la super embestida No tengo ni idea Vamos a hablar con este hombre ¿No? A ver qué nos cuenta Eh, despeja el camino del tractor Vale Vamos a despejar el camino del tractor ¡Hostias! Eh, va Va rápido Va rápido Va rápido Vale, vamos a dejarlo en bar rápido Y ahora por donde subo Tengo que dar toda la vuelta Tengo que dar toda la vuelta O tengo que subir por aquí ¿Verdad? Por aquí podré subir otra vez Vale, pues no entiendo que tenga que dar toda la vuelta La verdad Eh, y tampoco No sé, no me esperaba que fuese tan rápido con la super embestida Tío, me ha parecido Me ha parecido un poco exagerado Veis, lo ha subido Lo tenemos ahí Pero se ha subido ahora mismo No nos No nos sirve Vale, a ver Vamos a coger esto Vale Sé que me he dejado cofres Sé que me estoy dejando cofres Pero ahora mismo Vamos a preocuparnos De las cabalabazas No ha saltado No ha saltado Vale, bueno Bueno, por lo menos hemos dado ahí una vuelta ya importante Y ahora desde aquí Si que podríamos ir al inicio, ¿no? ¿Dónde teníamos la subida? Vale, allí Vale, bueno Por lo menos tenemos aquí una subida Pero claro No puedo caer al principio Si caigo al principio Tengo que dar toda la vuelta Vale 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 Vale, ahí está Vale, este tío no le ponía nada de un orbe Pero yo creo que era evidente, ¿no? Que iba a tener uno Y es este que estáis viendo Tenemos aquí el tercer orbe Vale, hemos conseguido todos los orbes Y ahora lo que nos quedan son joyas ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Porque claro Yo creo que ya todo lo que queda Está en el camino, ¿eh? Yo creo que ya todo lo que queda Está en el camino Entonces vamos a Ir activando esto Para ver dónde saca el siguiente Vale, eso es aquí atrás Se ve desde aquí, ¿no? Sí, sí Desde aquí Vale, aquí tenemos la segunda ubicación De esta botella A ver cuántas ubicaciones hay, ¿eh? Ahí tenemos la tercera Vale, vamos a hacer esto, ¿vale? Vamos a hacer esto Y ya después iremos a por la otra Por cierto, también tenemos ese cofre Que supongo que hay que reventar Con la super embestida Claro, la super embestida Que está aquí arriba Que hay que saltar allí enfrente Pues en vez de saltar allí enfrente Me tendré que dejar caer Y reventar eso Aquí tenemos otro Ese está... Uf Ese está por aquí, ¿no? Ese está por aquí cerca, creo A ver Efectivamente, aquí está Tenemos otra ubicación más Uf Esa la pierdo un poco Quizás por ahí Quizás por ahí Esa la pierdo un poco Uf, no sé dónde está su ubicación A ver, tiene que ser con un ventilador de estos Hasta ahí Hasta ahí Todo claro Y con este no es Así que vamos a buscar otro Vamos a seguir En lo que es el recorrido normal del nivel Sería por aquí Por aquí Por aquí no hay nada, ¿no? Por aquí no hay nada Por aquí tampoco hay nada Ehm El recorrido normal del nivel Nos lleva Nos lleva por aquí Nos lleva por aquí Uf, lo he perdido, eh La botella esa, eh No sé dónde está, eh Hombre También te digo Pero estaría bien que nos diese La posibilidad de ver otra vez Dónde está Porque ahora mismo Estoy bastante perdido, tío A ver Lo que está claro es que está detrás Un ventilador Hasta ahí todo claro A ver A ver porque A ver si voy a poder saltar allí o no Ah, por aquí tampoco está, tío Uf, no me gusta nada, eh No sé dónde está No tengo ni idea de dónde está No sé, no sé En serio, eh Estábamos yendo por aquí De repente hemos ido para atrás Estábamos yendo para atrás Estoy mirando si está en la zona de aquí arriba De este De No sé por qué los estoy llamando ventiladores Si son molinos No sé si está en la parte de esa Del molino De La parte de arriba De este molino No Oye, acabo de perder la botella esa de mierda, tío No sé dónde está Tío, hemos visto que había un molino, ¿no? Había un molino Y había como un molino como de espaldas, ¿no? Mira dónde está Mira dónde está ¿Sabéis por qué no ha venido a este? Porque estaba parado No ha venido a este porque estaba parado Y mirad dónde estaba Vale, pues ya está Ya está, vale Ya hemos encontrado la La botellita mágica esta Vamos a buscar ahora Bueno, vamos a coger cofres A ver, voy a coger primero el cofre ese Que hemos visto Vale Este cofre Vale Otro caso que voy a hacer Antes de ir para allá A ver ¿Esto está aquí? Sí, está aquí ¿Para qué sirve subir aquí? Claro, esto sirve para cosas Sirve para activar este cohete ¿Este cohete dónde va? Ah, que el cohete ese era para reventar el cofre Vale, pero yo el cofre lo he reventado a mi manera Yo el cofre lo he reventado, pues Como ya habéis visto con la super embestida, ¿no? Que es otra posibilidad Vale, 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 vale Vale, vale, bien, bien, bien Me gusta ¿Podemos volver por aquí? Podemos volver, venga Llévame Ah, mira, me trae aquí arriba Perfecto Por aquí por el camino yo creo que hemos cogido los jarrones que había Sí Vale, vamos a continuar Lo que es el recorrido de la super embestida Y vamos a ir para allá Desde aquí hoy Llego, ¿no? Sí Llego de sobra, vaya No sé cuántas joyas nos quedan Eh... Diez Nos quedan diez Y hemos visto cofres por aquí, así que No va a haber ningún problema para completar el nivel O sí, porque quedan diez Quedan diez y tres cofres Quedan ocho Seis Cuatro Quedan cuatro Dime que están por aquí Dime que están por aquí o por algún sitio No No, no están por aquí No, no están por aquí ¿Por qué me hacéis esto, tío? No, por hecho Que este nivel iba a ser sencillo Que no vamos a tener que buscar por ningún lado Pero sí Vamos a tener que buscar Vamos a tener que buscar Cuatro joyas Claro, cuatro joyas Que cuatro joyas ya me dirás Cuatro joyas pueden estar en cualquier lado Con lo grande que es el nivel Eh... A ver Estoy observando, ¿vale? Estoy observando Observando posibilidades Voy a volar hasta aquí Eh... Eso es una joya Sí, sí, sí Tanto que es una joya Eso es una joya Brillando Esto nos deja Yo creo que en una peor situación todavía, ¿no? Porque dices, a ver Cuatro joyas Pues las encuentran, ¿no? Van a estar juntas en algún sitio Que no hemos visto Pero es que ahora no son cuatro joyas Ahora son dos Es que ahora no son cuatro joyas Ahora son dos Estamos hablando ahora De que son dos joyas Dos míseras joyas Que es bastante probable Que sea una verde Que tiene dos de valor Y es bastante probable Que tardemos en encontrarlo Vamos a observar Vamos a observar Todo muy bien Muy detalladamente Para no dejarnos nada Los bichos estos Nos importan poco No nos dan nada Y tampoco nos atacan Así que... Fuera No me interesa Lo que sí me interesa Son las dos joyas Que me quedan, tío Dos joyas, en serio Porque siempre pasa algo así, tío ¿En cuántos niveles me han quedado Dos joyas Tres joyas Cuatro joyas Cinco joyas Menos de diez ¿En cuántos niveles Me he tenido que poner a buscar Menos de diez joyas? Seguro que han sido... Un 60% quizás Quizás me estoy quedando corto Con un 60% No sé, pero lo que está claro Es que quedan dos Quedan dos Y yo creo que es verde Tiene que ser una verde ¿Por qué? Porque la roja se ve más La roja se ve más Y la roja serían dos joyas Vale Aquí con tanta hierba Y tal, pues Pues... No sé Nos habremos dejado Dos joyas Estamos hablando De dos joyas de mierda Estamos hablando De dos joyas de mierda Dos joyas de mierda Que menos mal Que este juego Hay veces que te ayuda Menos mal Que hay veces que te ayuda Me está brillando allí La joya que vaya Es que es lo que digo Es que con esto tan verde CP tan verde Y la joya verde Pues es complicado de ver Esto para eso Evidentemente Pero bueno Pero bueno Aquí lo tenemos ya Vale Lo hemos conseguido Hemos conseguido Esta joya verde La última Y hemos completado Este nivel a 100% Al igual que hemos completado 100% El nivel de la Ruta del cañón No Y con esto Solo nos queda un nivel No es mala No es mala la jugada Que me trae Los granjeros estos 5500 joyas tenemos Y como decía antes Nos queda un nivel Queda un nivel Vale Queda un nivel Y enfrentarnos a Ricton Y lo veremos En el próximo episodio Que será mañana A ver Queda un nivel Vamos a confirmar Que queda un nivel Porque yo estoy diciendo Aquí mucho Queda un nivel Queda un nivel Solo Si Si no Es decir Queda ese nivel Que hay ahí Y ya está Y ya está Porque zonas ocultas Pues ya hemos visto Que estaba al nivel De Estaba al nivel De la ruta Del cañón Ruta del cañón Se llama Si Y aquí arriba No hay niveles Aquí solo Nos queda Enfrentarnos a Ricton Pues lo vamos a dejar Por aquí Vale Nos queda un episodio Que será el siguiente Después intentaremos Puede que suba un vídeo Vale Consiguiendo el platino Del juego Ya veremos Y nada más De verdad Bueno Puntos de habilidad También tengo que conseguirlo Sé que Los primeros los conseguí Pero de los otros He pasado completamente Tampoco he estado Siguiendo mucho los trofeos Ya lo conseguiré Ya lo prepararé todo Para subiros ese vídeo Consiguiendo el platino Enseñándonos la galería del juego Y bueno No sé De verdad Se acaba Spiro 2 Rictos Rage Tío Adiós Disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad